La serie El César, que refleja la vida del boxeador Julio César Chávez, se estrenará el 18 de septiembre a través de un canal de televisión de paga. En conferencia de prensa, el boxeador mexicano afirmó sentirse satisfecho con el proyecto. Yo la verdad estoy muy contento, emocionado, no un poquito, mucho, porque como ustedes saben, me dio el nombre de Iván Borrego y se me hizo muy la ganta. Pero sí, la verdad muy emocionado que esto, que lo pueda ver yo en vida, porque la mayoría de las personas que le hacen su serie o su película han fallecido y a mí me toca vivirlo en vida y lo voy a disfrutar mucho. Al respecto, el actor que dará vida al César del boxeo, Armando Hernández, agradeció la oportunidad para interpretar el personaje. Y la verdad que, bueno, pues también quiero agradecer a todo el equipo de BTF Media, quienes confiaron y creyeron en mí para poder interpretar a Julio César. Como bien lo dices, no era nada fácil, la complicidad de la vida misma de Julio, interpretarlo y llevarlo a la pantalla era un gran reto, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, para todo el equipo de producción, quien se encargó realmente de hacer un arduo trabajo de investigación al cual yo tuve acceso y por el cual también tuve, pues, la oportunidad de poder llevar al máximo la vida de Julio César Chávez. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.